Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en el salvador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Momento Estoy al aire Sí, viejo loco Sí, claro Más viejo loco que nunca, Daniela ¿Cómo estás? ¿Qué haces, bichi? Esperá ¿Qué estás haciendo? ¿Me escuchan? Sí Estaba enchufando el micrófono Estoy más viejo loco ¿Por qué se escuchaba? Como que estabas haciendo unos collarcitos con canutillos Qué loco, Dani, las fantasías que tenés No, estaba haciendo una nota para Paraguay porque soy una estrella, Dani Ah, qué riva ¿Con motivo de lo que es la peli o por lo que es tu humanidad? Por la peli ¿Vos sabés que ayer me cancelaron a mí y yo me entero hoy al mediodía, Daniela, la puta madre? Ay, que afuera que estoy, ¿qué pasó? No sé, algo de las anoréxicas, de los gordos, de las gordas No me acuerdo bien ¿Algo que dijiste en 1991? Algo que dije en el 2010 pero que, insisto, eran buenos los tweets No puedo, o sea, no voy a pedir perdón Eran todos muy buenos Así que, nada Un poco todo Ningún problema Un poco todo responde a la teoría de tu padre De que es mejor hacer un buen chiste Y ser cancelado Es mejor perder un amigo que hacer un buen chiste Mejor perder un amigo que dejar de hacer un buen chiste Ahí está, perfecto, entre las dos salió Entre las dos salió Y mejor hacer un buen chiste y que te cancelen en Twitter, la verdad Porque eran bárbaros los tweets Mucho bardeando anoréxica yo Porque como la gente sabe, acá yo tengo distintas obsesiones Una de ellas es la anorexia que rige mi familia Sí, la vi un poco también, nunca la conté Y bueno, ahí lo empiezan a decir Todo gracias a mis tweets Siempre lo mismo Me cansé No por el lado de... Es una tercera generación igual Pero la bobe muchos temas con eso Y bueno, bueno, igual la bobe Qué raro la bobe muchos temas con eso No, la bobe muchísimos temas con eso Se alimentan un montón No, no, mi abuela no Mi abuela no Hay una cosa muy... Como un poco contradictoria De que por un lado coman mi comida pero no engorden Difícil, difícil Un loco, un loco, un loco total Bueno, y entonces hoy subí el video de... De anorexic dream Dreams que hicimos Que ya es directamente la falta de respeto más grande a todas las personas con anorexia Porque es bueno el video Y además me di cuenta, viéndolo hoy con 38 años Que Charu y yo estamos muy anorexicas en el video también O sea, son dos personas enfermas burlándose de personas enfermas Bueno A mí me había gustado muchísimo ese trabajo tuyo Es buenísimo ese trabajo A mí también me gusta mucho Pero me doy cuenta lo flaca que estaba Y bueno, entonces siendo así de flaca me puedo reír de las flacas ¿Qué querés que te diga? Bueno, esa es la novedad Me gustaría que alguien mande la captura del tweet en cuestión Sospecho que se colombrió por las dudas Lo mandé ayer ¿Al grupo? Sí A ver Eso escaló y volvió a salir el de la violencia doméstica ¿Entendés? ¿Y qué decías ahí? El de la violencia doméstica da hace 10 años De que quiero que si tenés bipolar Ah, la charlatana Si tenés bipolar y charlatana merecés violencia doméstica Ah, bueno Que yo siempre aclaro Lo que merecen es una piña Pero no de alguien de su familia Ese es el error que yo tuve en ese tweet La piña la merecen Pero no de alguien de su familia Bien Esa captura la tienen siempre a mano igual Pero la tienen en borrador directo Hay una carpeta en el escritorio de todas las personas de este país Que dice violencia doméstica El tweet de violencia doméstica de Malena Pero si no nos explican lo rápido que lo encuentran Hay una carpeta aparte en el escritorio para ese tweet Y te voy a decir algo que está pasando también, más grave Cada día me gusta más ese tweet O sea, está pasando al revés Cuidado con esta línea Cuidado con esta línea O sea, el tweet Porque estamos votando el aborto ahora mismo También Lo que quiero decir Es que está sucediendo el efecto contrario Que es que yo en vez de avergonzarme de ese tweet Cada año que pasa me empieza a dar más risa Y me empieza a gustar de nuevo Entonces hay que pensar de nuevo el sistema Porque no está funcionando A mí me está dando cada vez más O sea, menos arrepentimiento Entonces, ¿en qué quedamos, viejo? Con el tema este de la cancelación Cada vez más alegrías Cada vez más alegría me da ese tweet Entonces, chicos, dale Vamos a buscar otro sistema Bueno, ¿qué pasa con el aborto? Danila, ¿qué novedades? Se está votando en lo que es comisión Está la gente hablando Ya saben, hacen 10 a favor, 10 en contra Ahora hay un vericueto legal Que me contó la señora Amanda Alma Ayer a quien le mandó un saludo Que parece que no sé qué rojo Que va a faltar Voy a contar mal esto No empiecen a decir Ay, contás mal Sí, voy a contarlo mal Hay un vericueto legal Que alguien se avivó Que faltó la firma El formulario HJ No sé qué pasó Y parece que con eso Nos van a correr para votarlo el año que viene O algo por el estilo Amanda, si estás escuchando este espacio Te pido, por favor, que me mandes un audio Hay que decir que nos vencieron En el sentido de que ya no queremos ni saber Ya no queremos ni saber Porque no podemos una mala noticia más ¿Sabes qué pasa? Yo cuando el aborto se votó La vez pasada Yo tuve mi cuerpo, mi mente y mi alma Dedicado a eso full, full, full Y después un llanto Y yo no sé si puedo atravesar por lo mismo Yo pido mil disculpas Acompaño muchísimo Pero... Yo sé, Danila Yo te entiendo A mí me pasa igual Lo que sucede es que los grandes guerreros de la historia No hicieron una batalla Nada más Hicieron un montón, la verdad Hay que decirlo también, Danila Somos flojitas Porque estamos realmente haciendo papelones Tendríamos que estar en la primera línea de fuego Pero la verdad, Danis No, con este día no se puede No se puede más Nos rompieron Si vos me agarrás con un clima mejor Y con dos cafés más también, esto hay que decirlo Yo capaz que estaba en otro tono muscular En otro tono muscular Yo no tomo café hace cuatro días, Danila Explícame la vida Explícame la pita Te estás haciendo Tengo tus hierbas ¿Querés que te las mande? Mandame las hierbas, Danila Porque yo ayer toda cancelada Y ni enterada ¿Entendés? Y al final digo Esto es la manzanilla Lo bien que me he tomado este momento de mi vida Yo dije No soporto un TT en Twitter En este momento Estoy débil, estoy abajo Estoy chimpumpán Pero justo arranqué la yurvédica Y dije Ah, puedo con todo Puedo con todo Si puedo no tomar café Puedo con esto Me sorprende mucho que la gente Se haya quedado como comentando Lo de mi abuela y la anorexia El tuit de Male Y no estén contando bien lo que pasa con el aborto Acá hay mucha gente que está cansada No quieren nadie hablar más de eso Quieren hablar de la anorexia Que es súper interesante Y está súper escondido Y la verdad Pero si mirá Si yo me pongo a hablar Si yo me pongo a hablar acá Mirá Ponés que hablar No, se angustia toda la audiencia Que nunca le decimos audiencia Toda la audiencia se angustia Con la anorexia de mi familia A mí cuando En Navidad Danila Iba a agarrar un chocolate Y me dejaban comer Segundo chocolate Golpe en la mano Danila Golpe en la mano ¿Cuánto más vas a comer? Y después en Cuando íbamos a comer afuera La panera Íbamos a comer afuera Y lo primero que se hacía Se llegaba a la mesa La panera Agarraba un pancito cada uno Y la panera a la mesa Al lado se la ponía Eso hacía mi mamá Directamente Llévate la panera Le decía Llévate la panera Esto te lo llevas Y un grisín comíamos Un grisín con manteca Porque si no Y bueno Qué clase de vida Me van a decir a mí No puedo reírme De las anoréxicas Pero déjame de joder Las pelotas Danila Estoy muy toscanito Hoy también Hay que decirlo Muy Escriben fans de Amanda Alma Fan de Amanda Alma Amor eterno La mejor periodista Un beso muy grande Amanda Alma Un beso Yo estoy con Danila Belgrano ganó Una sola batalla Ahí están los billetes Perfecto Pero no ganamos nosotros A ver si se me A ver si me entiende Todavía no ganamos Todavía no ganamos Vamos a mantener Esta cosa Yo también si gano Yo también si gano Me voy a dormir la siesta ¿Te das cuenta? Pero no Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Todavía estamos Como en una cosa También medio Cuarta auriola Del tema Del tema De la votación Cuando estemos ya Llegando A los núcleos Auriolísticos Ya más como Bueno La votación posta La votación en senadores Cuando estemos en la rosca De el voto a voto El porteo fatal Bueno Ahí capaz que entramos En una cosa un poco Con un poco más De ganas Pero por ahora Yo siento que Yo ya no Yo no sé cómo decirle Esto a la gente No puedo atravesar Pero yo no Yo no puedo atravesar Alguien tiene que tomar La posta Yo no doy más Maru Maru La gente joven Maru le chupa un huevo No No digas así Maru Venías a decir que no te chupan huevo Maru ¿Tás escuchado este programa? Estás acá Decía algo vieja A mí ya me chupa un huevo Te digo No No Esa vida es así Que se muere un montón de gente Abortando ilegal No 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 Fueron muchos años De lucha Fueron muchos años De lucha Y de Y de pelearme con gente Y no doy más Encima ahora me cancelan Porque hago chistes de anorexia Me voy a morir Haciendo chistes de anorexicas Porque son graciosas Las anorexicas También hay que decir Que hemos ido A unos pañuelazos En por ejemplo El año 2008 Solas Con cinco personas Con cinco personas más Entonces también Hay un momento Que una dice Perfecto Con muchos años ¿Dónde está? Necesito Necesito ¿Sabés qué necesitamos Danila? Y no Yo que no quiero hacer notas Tenemos que encontrar Una feminista Mayor Mucho De treinta años Más que nosotras Para que nos dé Fuerzas Esperanzas Y Y una cosa Alguna Alguna Una buena Dora Barrancos Una buena Nelly Millet Que el otro día habló Muy bien Perfecto Vamos con esa Pero puede ser No tiene que ser Famosa militante Del aborto Una feminista Grande ¿La querés Ya? ¿La querés ya? No, ya te quiere cerrar Una nota Estoy cachorro Sí, no Porque es lo que más le gusta No Lo tenemos que debatir La persona Pero vos Anotate unos nombres Matu ¿Y para qué eso? Para que nos dé Un poco Unos Unas Leves líneas De cocaína No De sabiduría De sabiduría ¿Eh? De femimerca Un poquito de femimerca Oh, qué lindo que era ese chiste Un poquito de femimerca Para levantar esto Porque estamos muy ajovita También es verdad que Es difícil Después de haber atravesado Una pandemia Ponernos ya, ya Tuc, tuc, tuc Rápido En modo Vamos a ganar el aborto Sí Quemar iglesias Como no se puede pasar De cero a cien Y esto está pasando Con todos los temas Recién estaba hablando Con una amiga Que le mando un beso muy grande No voy a decir su nombre Para no revelar esta intimidad Está viendo si se anima Es Claudia, Danila Es Claudia No es Claudia No es Claudia Es otra amiga Está viendo si invita a salir a otra A una chica Y está con ganas Pero dice También hay una voz en mi cabeza Que dice Basta de cosas No se puede sumar Un ítem nuevo Basta, basta Pero es La primera vez que sale Con una chica No ¿Sería? No Ah, no, no, no Está bien Entonces eso no es un tema Sino que salir con alguien nuevo Directamente Hablar, hacer cualquier cosita Que no es nueva Basta de cosas Basta de cosas La línea es basta de cosas Ya también Ya ni es basta de malos Es basta de cosas Porque realmente También hay algo Yo no quiero volver a este tema Una y otra vez No, no, no La gente en su casa Pintando macetas Porque cómo pinta maceta Esta ahuyentada Yo también Vos también Pero la ahuyentada Me sorprende La cantidad de historias Que veo con gente Un gatito Y pintando una maceta Y gente que lo hace bien A mí se me chorrea El barniz Un desastre Y también esta falta de esperanzas Esta falta de ímpetu Tú también Es no tener unos buenos 27 Dani Cuando vos tenés 27 Te dan unas ganas De luchar por las cosas Yo ya estoy para casarme Casarme con un rico No con Con Leandro Casarme con un rico No me sirve No me sirve Leandro Un saludo a Leandro Un saludo a Leandro Un saludo a Leandro Pero ya nos casamos Pero no me sirve Necesito Guita fuerte Dejar de preocuparme Por las cosas Estoy como Bimbo Al final No, pero eso no se puede hacer Tenemos el culo Muy caído ya Ya Para levantarnos millonarios Bimbo está con problemas De internet ¿No? Sí Y cosas secretas También Que le dice a Matu Vos sabés Y yo no sé ¿Qué cosa secretas? No Tal cosa No puedo Matu Vos sabés Le pones Yo pongo ¿Qué cosa? Y a mí no ¿Y por qué no va a la radio Bim? No, no quiere Pará Y no tiene 4G Bim tampoco Es difícil Es todo un laberinto Es laberíntico Hay muchos vacíos Hay muchos vacíos legales ¿Cómo estoy tomada con? No sé si se puede hablar de esto Estoy tomadísima con todo lo que es ahora la causa Maradona ¿En serio? Tomadísima Vos sabés que a mí me aburre 100.000 No, no, no Cantidad de heritas La herencia Hay todo un tema Hay toda una línea que es la herencia Claro Y hay toda una otra línea que es ¿Qué pasó con Diego? Claro Es que para mí está todo clarísimo A ver A ver A ver esta hipótesis No Que está todo clarísimo La señora Este es un policial Que mucha Que tuvo un entorno muy horrible Que le robó dinero Que no lo cuidó Porque no le importaba Que lo único que querían Era sacarle cosas Y que lo dejaron morir Ese es un punto Y que decís ¿Por qué lo dejaron morir? Porque era más fácil Robarle plata Si no lo cuidaban bien Y si él no estaba en sus cabales Eso es un punto Y la otra cosa De las herencias Bueno, no sé Esa parte nos interesa Cuánta verdad junta Y sí Cuánta verdad Lo dije Listo Lo dije Hoy lo vi Hoy lo vi un rato Al que es el novio Y también el abogado Verónica Ojeda Directamente La palabra es exultante Del grado de felicidad Entusiasmo Y pito duro Que tenía en intrusos Contando un par de Intimidades Realmente muy leve Pequeñas intimidades Pero con un nivel De júbilo Júbilo la palabra Estaba disfrutando El figuretismo Estaba diciendo Porque a mí me llamó Diego Y Diego quería que yo Como esa cosa Sí, les pasa a todos eso Qué fuerte Pero eso es el Y aparte que es raro La señora que se casó Con el boga Que se puso de novia Con su abogado Eso es raro ¿Quién? ¿Verónica? Sí ¿Y con quién se va a poner De novia? ¿Con quién? ¿Dónde conoces gente? Ahora tiene todo Una vez el abogado Listo Y va el abogado Todo el tiempo Si alguien ve intrusos Y quiere comentar A mí mira La cara de felicidad A mí me sorprendió mucho A ver Matos Si vos lo conocés Un amigo de Diego Maradona Que estaba hablando A ver la llentada Que estaba hablando Con Vero Lozano Y que estuvo con él Cuatro años en Cuba Un peladito A ver Algún oyente lo vio La cuestión es que estaba Este amigo de Diego Maradona ¿Dónde lo viste? En el programa de Vero Lozano En Telefe Le estaban haciendo una nota Y era llamativo No sé si alguien la vio Pero era llamativo Que este hombre No entendía Ninguna pregunta Hoy no Real no entendía Ninguna pregunta Y contestaba Cualquier cosa Y había que explicarle La pregunta Tres veces Y era llamativo Nunca vi una cosa así En una entrevista Alguien que no entendiera La pregunta Y que respondiera Cualquier cosa Y durante largo tiempo Necesito Que algún oyente Haya visto esto Para comentar Para comentar Acá dice Emi Dice Mariano Israelit Sí El ex futbolista Ese Compartía con el Diego En Cuba Claro No entendía Nada de lo que le preguntaban Como si yo te dijera Dani Ah Sí Esa persona Dani Vos cuando Cuando pintás las macetas Usás Pinceles Y vos respondés Las macetas Son cosas muy lindas Las macetas Se ponen en el jardín Y se ponen adentro de la casa ¿Entendés? Claro Como todo Es que les preguntan Llevan gente Que no Que no tiene Información real Y flashean Que sí la tiene Y le preguntan Cosas totalmente íntimas Como para que el tipo Diga un título fuerte Y no tiene nada Es alguien que respiró El mismo aire Que Maradona En algún momento A ver si es este A ver si es este No entiendo por qué Linkeó esto del velorio Perdóname que vuelvo Al mismo tema Mariano Pero no entiendo Por qué linkeaste Vuelvo al mismo tema Porque no entendía la pregunta Con la pregunta que te hice De si te sorprendió Que haya hablado De los hijos de Cuba ¿Ves? El chabón Le dijo No entendiste nada Lo que te dijo No, no No te escribí No, no, no No te me hayas esquivado Pero te fuiste para este lado Y no Asociaste una cosa a la otra No, no, no ¿Ves? Era un quilombo la nota Yo me vi cuatro años Con Diego Yendo y viniendo Por eso es que no viste Ningún hijo Nadie vino Nadie vino A reclamar nada Nadie Mariano Para Para Pero no No lo ojo No lo demiento A Matías Pero tampoco En tu estancia en Cuba Hay un indicio De que haya habido Cuatro hijos En Cuba Evidentemente Era un fragmento anterior No, bueno Pero igual ahí ya Se veía complicada la nota Se veía complicada la nota Ahí al principio El tipo le dice Mirá Vos me hablaste otra cosa De esto Pero yo te pregunté Por otra cosa Te pregunté Y me respondiste O sea Empezó con lo que estaba yo diciendo O sea que esto Comprueba Que no estoy loca Y que yo sé mirar la tele Miro la tele bien Esto es importantísimo Que se quede claro Que vos sabés mirar la tele Sé mirar la tele O sea No caben dudas de eso Miro la tele Entiendo lo que sucede Y entiendo más allá De los propios protagonistas Escribe Pero esta que escucha furia Y mira intrusos Sí Esta es la gente que queremos Sí Gente que acude Sí El abogado y novio de Ojeda Era parte del gabinete De Bernie Y tuvo que renunciar Por un quilombo COVID Sin artículos Quilombo COVID Le encantan las cámaras Y hoy estaba realmente Muy encantada Pero realmente Me gustan mucho las cámaras Qué bueno cuando le gustan Una expresión facial sexual Muy arriba estaba Danis Sí Como Realmente Babeaba casi Ay qué asco Lo voy a buscar Lo voy a buscar ya ahora Porque me da mucha intriga Esa jeta Sabés que a mí no me enganchó Mucho el tema Este tema De herencias Me da como una Me da mucha Vergüenza No El tema de herencia no Porque ahí es más como Bueno En algún momento Se cierra la Es como bueno A ver cuántos hijos hay Reconocidos hasta acá Se reparte la ita Yo qué sé Veremos Si hay quilombo Después de eso Si hay gente que dice No Vos no te mereces nada Pero a mí Arranqué con esto Porque el fin de semana Salió a hablar Luque El médico Leopoldo Luque Y yo dije Este chabón Está hablando mucho Hasta los huevos Está en las tetas En 3D Hablando mucho Muy mal asesorado Y entonces le mandé A varias personas Amigas Que les interesa este tema Esto va a ser una carnicería Ah no Dani Te la jugaste Dani Te la jugaste En ese chat Realmente Me sorprendió El nivel De poco asesoramiento Cuando vos Estás imputado Por Homicidio culposo Del argentino Número uno En el mundo total No podés Salir a hablar A ese nivel Como Estás Bueno Muy difícil Muy difícil Dani Ya muy difícil A mí Cuando yo me enteré Que La noche anterior Maradona Había cenado Un sándwich De miga Sí No No O sea Ya La persona que tenía que estar comiendo La comida más especial Del universo Cocinada por Por un médico chef O sea Un médico que además era chef Eso tenía que ser la comida De Maradona Bueno Pero bueno Qué sé yo La verdad que a mí No me interesa Digo No me pasa Como me pasa Con otros temas Mediáticos Que sí me engancho Con todo Danils Sí Sí Eso me sorprende Que no estés tomada No me toma para nada Pero vos no viste a Luque hablar Y llorando Y todo No, no No lo vi Lo que sí me sorprende Y lo que me está sorprendiendo Mucho es Que los Que los amigos Cada vez que cuentan Una anécdota de Diego Es siniestra Así que Mejor que dejen De contar anécdotas de Diego Porque no están ayudando O sea Cada vez que cuentan Quieren contar algo gracioso Y es tipo Que se te ponen los pelos De la espalda de punta De que Como que Medio fuerte La verdad La verdad que es medio fuerte Lo que hizo Medio border O sea No es lindo o tierno Así que paren de contar Anécdotas de Diego También Les diría a todos A todos A todos A todos Que dejen de hablar Y que dejen a los abogados Ya O sea Esto es un consejo de Danila Que vale para muchísimas cosas Ya que hablen Solo los abogados Y solamente en la tele Lo quiero a Burlando Lo quiero a Pierre Y la quiero a la señora Ana Rosenfeld Toda gente contando Cualquier cosa De cuando tocó a Maradona Cuando respiró Cuando lo vio de cerca Todos quedan mal Se están hundiendo Abandonen Ya mismo se barco Sí Que queden los abogados Esta es una primicia Último momento Aparece la señora Aparece la señora Virginia ¿Virginia estás ahí? No estoy hablando Ahora sí Ay Dios La reputa madre Que los parió A todos Los hijos de la mierda Que tienen compañía De internet No puedo más Realmente no puedo más ¿Qué? ¿Qué se hace? No lo sé Estoy en el teléfono Ustedes me escuchan bien Estoy con los auriculares Y eso está saliendo Sí, sí Se escucha Se escucha No se escucha como antes Pero se escucha Bueno Igual resolvimos algo Que era Por lo menos Lo puedo hacer Desde el teléfono Ya queda Ya queda Para la próxima Esta salida Ay, no, no El estrés que viví El estrés que viví Bueno, acá estamos ¿Cómo están? Arriba, arriba Eso Estábamos hablando Del caso Maradona Entre otras cosas Ah, yo no estoy ni enterada Sigan, sigan No, no Lo que estábamos Ya estábamos cerrándolo En realidad Estábamos diciendo Que hablen solo los abogados Y que ya a mí me dan ganas De ver solo abogados Porque son bárbaros Tienen peinados increíbles Ya sean hombres o mujeres Todo tipo de gestos en la cara Que dan ganas de ver en televisión Todo tipo de moines Y Es muy terrible ver Este Los medios Como Fueron respetuosos un día Y ahora ya cuentan cualquier cosa Como los órganos Y te cuentan Ah, un horror Un horror Un horror A mí por suerte Lo que le decía Dani Por suerte no me enganchó el tema Porque A mí tampoco Porque si no Porque es que Es de lo único que hablan en la tele Entonces si te enganchó el tema No salí más de ahí Porque es de lo único que se habla Y ahí está Dani Yo no estoy mirando tele Porque no No, no, no No puedo con 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 eso Como con la agenda absoluta Además son tan idiotas Que nadie se le ocurre Hablar de otra cosa Para ver si la gente Está harta Y quiere escuchar Son todos boludos ¿Qué se piensan? También no ¿Quién habla mejor de un tema Que en el otro canal? O sea, es ridículo Pero también También Está dando rating Sí, eso claro que sí Claro, pero por ahí También hay un porcentaje De gente harta Que quiere escuchar Sea el tema que sea Sacando este tema Tipo cuando hay un tema De agenda Que no es urgente siempre Porque hay temas de agenda No sé Como fue No sé Algo que está pasando Pero cuando Es algo que ellos deciden Que es urgente para el país Y la verdad que para el país No es urgente a esta altura Cómo murió Maradona Sí, y a la gente Le re importa Pará, Danila No Una cosa es que a la gente Le importe Y otra cosa es que le influya En la vida Como le puede influir A su familia ¿Entendés? Eso digo No es un tema de agenda Que modifique Para dónde vaya el rumbo Económico Ah, no, esto no Bueno, hay temas Que sí son así Y bueno Pero cuando es esto Decís todos Hablando de lo mismo No pensás que por ahí A la gente Te interesa otra cosa Igual esto Bimbo Bimbo Esto es de vuelta Es el ramal Basta de malos ya O sea Obviamente que hablan No, no, no Hablan de esto Porque da rating No hablan de esto Porque Mira, yo realmente Ya Esa es la teoría Del rating Creo que ya En esta época Cambió Están súper perdidos Que el consumo de tele No es como antes Y que Y que quieren hacer Nueva televisión Siguiendo las lógicas De siempre Y la verdad es que Si aparece otra cosa La gente la va a ver Pero bueno La tele La tele Dice yo Por eso no estamos ahí No, yo creo que Yo creo que Que el sistema De la televisión Si se sigue rigiendo Por el rating Lo que sucede Es que hay menos gente Hay menos gente Mirando tele Obvio Pero de la gente Que hay Se siguen rigiendo Tal cosa O tal otra cosa Igual te digo Así como te digo Una cosa Te digo la otra Si te interesa Un poco este tema La tele está En un momento bárbaro Como a Danila ¿Ves? A Danila No me interesa Hay un montón de gente Que no me interesa Para nada Ya el morbo de un muerto O sea Sea cual sea No, porque ya no es Del muerto tanto Nadie está hablando Es de las herencias A mí tampoco me interesa Pero yo sí entiendo Que O sea No me sorprende Para nada Que la tele Esté hablando de esto De hecho Siempre me imaginé Dije Uy El día que pase esto La tele no va a parar Yo no vi nada Lo que sé Es como Es como Que está el tema De los médicos Y vi ayer Sin querer Como algún pedazo De algo Y Y es muy O sea Qué suerte Que no Que nuestros Parientes No son Estrellas Mundiales Porque Todas las complicaciones Que se da Como se tiene Un paciente En Internación O en lo que sea Domiciliaria Y los cruces De médicos Y lo que dice Una enfermera Que dice la otra Eso es un lío Que Si le quieren buscar Una pata al huevo Todos terminamos Matando a nuestros padres Entonces Porque algo hicimos mal O porque Viste No sé Es muy difícil Las internaciones O cuidar gente En sus casas Así que Hay gente A la que le debe Angustiar este tema No por la figura De Maradona Sino por Todo lo que se habla De De todo De esto Así que bueno Acá tienen Furia bebé Para hablar de otra cosa No parece Estamos hablando De esto Estaban en esta Estábamos terminando Esta Vamos a ir A escuchar Cassandra Wilson Qué finísimo Disculpame que te diga Ahora me resumen Un poco De qué hablaron Con todos los problemas No De ninguna manera Cassandra Wilson Ya venimos Furia bebé Que me eduquen Lobos Bueno vamos Vamos con Los ories Sí Después le Bueno después le pregunto A los chicos jóvenes Por qué no hay que darle Publicidad A ese pelotudo Porque Quieres saber Por un big Qué pasó a ser Con un youtuber Bueno Vamos José del Barrio Tiene encima Y carga Sobre su espalda Los dos virus Más terribles Del fin de siglo El virus del VIH Y el virus De la desocupación Así de terrible Son como dos grandes Terremotos En la vida De José del Barrio Que hasta no hace mucho Era una vida sencilla De luchas Y alegrías Como la de cualquier Obrero gráfico Un día maldito José Se hizo un examen De rutina Y apareció el virus Se quedó frío Paralizado Inmediatamente Se acordó De ese fin de semana Que pasó en el Tigre Con Alberto Y en Meta y Ponga Y cargados De pasión Y de besos Inmediatamente Se acordó también De cuando ambos Se reían Como chicos Traviesos Cuando en realidad Estaban merodeando El suicidio Ninguno Usaba forro Ninguno se cuidaba Se sentían felices E invencibles Estaban tan enamorados Que decían Que nada les podía pasar Lo más grave Fue lo de un médico Hijo Hijo de mala madre Uno de los pocos Que existen Delante de su jefe En la imprenta Le dijo que estaba infectado Por el virus del SIDA Y ahí mismo Empezó su lucha Por la vida Y contra la muerte Civil Silenciosamente La discriminación Se agazapó Para el tiro final En forma sigilosa Los dueños De la editorial Le fueron otorgando Licencias Una y otra vez A José del Barrio Lo fueron marginando De su trabajo Del eje Alrededor del cual Giraba su vida Y su orgullo Más información Menos casos Por eso creo Que hay que decir Con todas las letras Y con el lenguaje De la calle Que a esta altura De la muerte No se puede ser Tan forro De no usar forro Es realmente Avergonzante Que alguien Con tanto poder En un medio Tan fuerte Sea tan bruto Para hablar de este tema Y no se haya Allornado Ni haya pedido ayuda O para Quisiera esta composición Este poema De mierda Que se mandó ¿Por qué no llama Alguien de Rajab De Fundación West No sé Ya lo de infectado Poniendo a dos chabones Como si la única opción De tener VIH Sea dos tipos Cogiendo sin forro No, y el meta y ponga Y el meta y ponga Y además Está lleno de mujeres Cis Casadas Con señores heterosexuales Que garchan Y después se las garchan Sin forro Y tienen VIH O sea Si no vamos a hablar De todo Y además No, pero ¿por qué dijo ¿Por qué dijo Que el VIH No, el médico Hijo de su madre ¿Por qué Hijo de madre ¿Por qué el médico Es hijo de mala madre A ver, volvemos a poner Esa parte ¿Por qué ¿Por qué dice El médico Hijo de mala madre Le dice que está infectado Ahí está aclarando Maru en el grupo A ver Yo no puedo leer ahí Chicos Bueno, la cuestión ¿Pasó algo con esto O simplemente O sea, alguien dijo algo Alguien No, nadie le va a decir nada Porque la gente Que escucha esta mierda Son viejos del infierno Que piensan Que el SIDA Porque no saben Ni siquiera diferenciar Entre VIH Y SIDA Es todo lo mismo Se lo agarran Los putos Que no usan forro Que se infectan Y que nos echan Y que nos echan del trabajo ¿Qué están viendo? Filadelfia ¿Por qué no habla De otras cosas? ¿Por qué no habla De que en el gobierno Que él bancó No había Para hacer testeos Ni retrovirales? Anda a cagar Leuco Sos un bruto de mierda Porque esto Trasciende la opinión Esto no es Si te gusta Cristina Estás hablando De la situación de vida De mucha gente Y de todos los que amamos Personas con VIH Sos una mierda Vos sos un forro Leuco Veníme a buscar Pero Aplausos ¿Sabemos si Si pasó algo Del tipo No sé Alguna especie De repudio De alguien De No sé ¿Algo? ¿O solo nosotros? Me parece que Que está hablando De Del barrio Que el médico Le dijo Delante de todos Sus compañeros Que era BH positivo Ah porque Lo dijo en frente de todos Lo dijo en frente de todos Creo que habla de eso Pero si Maru quiere Hacer alguna aclaración Del tipo periodística El obvio No es sobre la vida Es especial O sea José del barrio Es como un médico No claro Claro Y obviamente Él habla Fue bueno Una editorial Que hizo ayer Por el día del VIH Y él claro Dice lo del médico Lo de hijo de mala madre Refiriéndose al médico Porque le cuenta En frente de todos Exactamente Que había contraído BH Bueno Eso Leuco Esto no No lo vieron Leuco De lo peor Es un video Radio Mitre O sea En realidad Es como Una editorial Que No está bien Es realmente Una vergüenza Porque lo otro Es como su opinión Acá es un bajón Igual Tomándome un ramal Ahora me perdí Del ramal Que iba a tomar Ah Que me parece Una reverenda Porquería Atómica Ridícula Y estúpida A todo nivel El día de algo Día de la lucha Contra el SIDA Día de la lucha Contra la violencia Día de la tortuga Extinguida Y los demás días ¿Qué? Es para que la gente Ponga posteos Que lo hagan quedar bien Ese día Porque la gente Vive con violencia Todos los días O con VIH Todos los días O lucha Por lo que lucha Todos los días ¿Qué es esa mierda De ponerle un día? Es para que los programas Tenga una efeméride Que hacer Para que el EUCO Se organice Es para que el EUCO Se organice Basta con los luchas Y encima Lo peor Es la gente Pelotuda Que te corre Cuando uno No pone un posteo Por ese día O sea Ponelo vos No le salvás la vida A nadie Con un posteo Hoy es el día De la lucha Para salvar a las ballenas ¿Eh? Miren que acá En mi Instagram Puse una buena ballena Y Y Eh bueno A ver Eh Para no seguir Enganarnos con esto Que se bajó En otro audio Eh No desayune malena Quizás sea eso Sí Yao Cabrera Es youtuber Está denunciado Por usurpación Sí, sí San Marco Ingeniero Majuic Este es el lugar En el que Eh Hace mucho tiempo Habita Alquile una casa Yao Cabrera Este Youtuber Uruguayo De 23 años Pero hace rato Que no paga el alquiler Que tiene multas En el canti Que ha hecho Fiestas clandestinas Durante la cuarentena Eh Y que Eh Estamos Acá con Celeste Núñez Que es la dueña De la casa Que ya está Completamente desesperada Y ya no sabe más Qué hacer Para Eh Recuperar Su casa Y que termine Estando en orden Y recuperarla En el mejor estado Posible Porque Eh Adentro Cuenta Celeste Que es un caos total Eh Celeste ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Eh Recién me contabas Tiene tres años Pero parece de noventa Exactamente Sí, sí La destruyeron totalmente Porque está Está habitada Por veinticinco personas Hace Más de un año Y bueno Con un comportamiento Realmente Muy peculiar ¿No? Hacen fiestas En plena pandemia Eh Invitan gente Ponen música Molestan a los vecinos Hacen picadas La verdad Tienen un comportamiento Eh Muy malo No picado No es para un barro privado No es para un barro cerrado Vos me dijiste que El contrato se le venció El treinta y uno de julio Pero que fuiste renovando A raíz de la cuarentena Fuiste renovando Mensualmente ¿Hace cuánto Que no te pagan el alquiler? ¿Y cuánto deben Expensas en el cántel? Bueno Eh Nosotros teníamos un contrato Hasta el treinta y uno de julio Eh Que se venció Y por esto Del DNU Del gobierno Eh Que claramente No aplica para ellos Eh Porque usan la casa Para trabajar Porque tienen muchísimo dinero Eh Y ellos deben Un millón doscientos mil pesos De expensas Aproximadamente Y van a ser dos meses Que no nos pagan el alquiler Ni siquiera La luz El gas Ningún impuesto Viven gratis ¿Esto es en Argentina? Sí Te cuento todo Porque esto no es lo más Notorio De lo que pasó Entre ayer y hoy Con Yao Cabrera Que es un youtuber espantoso Que arregla cosas No sé por cuánto dinero Con otra gente Que se humilla O finge Que tiene un beef con él O que está peleada Eh Además de que Han saltado Y hay pruebas ¿No? Como de Besando Pendejitas Muy chiquitas Que son fans Eh Es un idiota Finge pelea Finge que le pegan un tiro Y ayer hubo una manifestación Con gente en el obelisco Por su supuesta muerte Él que fingió ser asesinado ¿No? Fingió ser asesinado En uno de sus autos de lujo Porque se cree que vive una vida Es un tarado O sea Pocos Pocos seres tan tarados Y me da muchísima pena Que sea de Uruguay Preferiría que sea argentino Porque conozco muchos idiotas argentinos Y muy pocos No conozco idiotas uruguayos todavía Eh Fingió su muerte Eh Y hubo gente Mucha Manifestándose Con un cartel gigante Que decía que en paz descanse Yao Cabrera Y después fingen Filmaron a uno Como que de lejos Ni siquiera aparecía el Duki Pero lo arroban Y ponen el Duki humillado Mirá si el Duki va a ir ahí A ver Lo que pasa Con Yao Cabrera En el obelisco Todo una vergüenza Eh Y aparte Por segunda vez Ya había hecho una pavada Así Por segunda vez Hace que lo matan Pero esa gente Le paga Porque Pancho y la Coca Ya ha llegado al extremo No sé Ya ni No entiendo Este Lo único que espero Es que nadie Se haya enterado Que existe este ser Por nosotras Pero Vos dijiste Que fue detenido Es verdad Fue detenido Hoy Hace un rato Por lo de la casa Pero yo pensé Que había sido detenido Por Pero no Parece que no es ilegal Fingir tu propia muerte Y hacer que gente Se manifieste en el obelisco Yo si estoy aburrida Lo hago Entonces un día Pero No lo voy a hacer Pero No sé Pero no Lo detuvieron por eso Por no pagar todo En esa mansión Que viven Se creen gangsters Dios mío Qué triste Me resulta raro Que la mina Le renueve el alquiler La mina es una pelotuda También digámoslo No podés No podés No podés No podés No podés Googlear Chao Cabrera Podés Googlear No bueno Eso sí Pero no podés No me sabe la palabra No podés echar a alguien No hay juicios de desalojo No Es cierto Pero no se me arrepiado Está bien Puede mandar A unas personas A que le Den un susto Hace un año Chao Cabrera Tenía todo Para hacer googleable Y no alquilarle Ni una pelusa Sí, acá me recuerda Joy Me recuerda Joy Que es verdad Este es el que tuvo Una denuncia de abuso Con un video De una chica Desmayada Sí Y que además Tiene videos Transándose Nenitas Que lo iban a saludar Nenitas O sea No es opinión No hay videos Por eso Hace un año Lo googleaba Y ya saltaba Sorry Jodete Por querer guita Alquilándosela A cualquiera Porque obvio Esa mansión No te la alquila A una persona A menos que sea Un millonario Bueno Tampoco es un chabón Famosísimo Capaz que la piba Que la alquiló No sé Es una chica Sin idea Pero aunque no sea famoso Si vos tenés una propiedad Tan alta No googleás El nombre De Juan Pérez No por duda Las inmobiliarias Son gente vieja Que si vos tenés Una propiedad De garantía De tu mamá De capital Y tenés un trabajo En blanco Con un recibo Ya está Sos el sueño Del propietario No les importa Bueno Él no tiene Trabajo en blanco Y va a ser youtuber O sea No sé Cómo es Qué sé yo No sé Digo No te quejes Igual el tema Me parece que No es la La propietaria De esa casa Nunca No Pero Un poco de responsabilidad La alquilás a cualquiera Yo no le alquilaría Mi casa De rascador de gato A cualquiera Ese fue el último audio ¿Verdad? No ¿Hay otro más? Sí ¿Tenés streaming ahora? Tengo streaming Sí Es buenísimo Es un camino de vida Seguro que sí Yo lo hice Es maravilloso Ya lo sé Bueno y además Tampoco Recién lo decían Lo de Mirta No pero tampoco Puedo contar tanto Porque parte de toda Esta locura Está dentro del streaming Ah mirá Tengo una perlita ¿Qué pasó? ¿Les puedo contar? Sí ¿Ustedes se acuerdan Cuando yo conté Mi anécdota De cuando Graciela Quiso conocer mi casa? Sí ¿Te acordás? Está mi mamá Mi hermano Recholula tu vieja Mi vieja recholula Sí Que le pidió a Graciela Que baje las escaleras Saludando como si estuviera Mi mucama llorando Como si fuera gente Que busca gente Yo que le dejé una notita A mi vieja Que le dije Ma Estoy durmiendo con Graciela Alfano Prepara algo rico de comer Y no digas nada Y estaba todo el vecindario Sí, me acuerdo Yo a mi vieja Le dejaba notitas Todos los días ¿No? Mañana despertaba ¿Las guardó las notitas? ¿Eh? ¿Las guardó? No Ah Tengo las imágenes ¿Cómo? ¿De Graciela bajando? De Graciela bajando ¿Y eso se ve en el streaming? Eso se ve en el streaming ¿Le pediste permiso a Graciela? Sí, ya me autorizó ¿Le está confiando el que es? Si vamos a ver Que lo vea el domingo Le voy a mandar la cosa Para que se anote Tengo las imágenes 21 años hace esa Yo estaba cromado Tenía 22 años ¿Quién la filmó? Mi vieja ¿Tu mamá? Mi vieja parecía José de Cer Que iba corriendo por la casa No te puedo creer Y te digo dónde termina Y con esto remato ¿Dónde termina el video? ¿Dónde? En el cementerio Visitando a mi papá ¡No! El lunes Vengo de vuelta Si quieren el lunes Sí, por favor Y lo debatimos Porque es genial Con Graciela El video termina Uy, ya los polines Van a matar No, no, no No importa El video termina Yo parado Graciela parada Mi viejo Mi vieja filmando Y Graciela acomodándose el vestido Como si mi viejo La fuera a mirar de abajo Y eso se ve chicos Eso no es un invento mío Es una llanta Me parece bárbaro Esta anécdota yo la conocía muchísimo La contó muchas veces La conocía muchísimo No podría que esté filmada Sí, muchísimas veces contó Que él se la llevó a su casa De sus padres Y que después Como el padre era fanático De Graciela Alfano La llevaron O sea De cojérsela Se la llevó Al cementerio Y todo lo que hay que hacer En una buena primera cita Una buena primera cita Entre estar buscando en Netflix Que mierda ver Para ver un caso Un asesinato En Ucrania Y ver el streaming de Matías Salé Yendo Es buena Bueno, listo Ya estamos entrando a los links Ya venimos Furia Furia bebé Bebé Un volcán En pañales Bueno, aquí estamos De nuevo al aire En vivo No, puta No, no me digas Estoy haciendo radio de verdad Estamos con Niki Becker Hola, Niki Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, con algunos problemas Gastrointestinales Bueno, ¿cómo se dice eso? Básicamente fui cinco veces al baño En la última hora Uy, Dios Estás en el inodoro Directamente haciendo el programa Estás como una buena cagada Bueno, pero Espero que en los próximos 15 minutos No tenga que ir Bueno, aguantá Escuchame Bueno, estreptocarbocaftiazol Querida En la farmacia Nada de arroz con queso Porque el queso hace mal Es un lácteo Estreptocarbocaftiazol O carbón activado Perfecto Gracias por los consejos Escuchame, ¿qué comiste? ¿Comiste algo raro? ¿Que te cayó con mal? Nervios, todo nervioso No, para mí Ayer me zarpé con el hummus Me parece que fue esa Porque yo tengo colon irritable O sea, por ejemplo Mate yo no puedo tomar Claro Echar enchugas yo no puedo comer Y el hummus Los garbanzos tampoco es que me ayudan demasiado Pero bueno, es muy rico Y bueno Es muy rico Está bien Me encanta que te vayas Dormando con los hummus Sí, el exceso fue hummus Me muero Bueno ¿Cómo nos trajiste hoy? Niki, antes de que te cagues encima Bueno, vieron que yo voy tirando así bombas Voy contando lo que hay detrás De lo que comemos De lo que respiramos Pero un tema que todavía No charlamos Y que ya se acerca a fin de año Y que tenía que estar Era también sobre lo que usamos Así que el premio de hoy De la columna Va para la industria de la moda Para la industria textil ¿Por qué? Por un montón de razones En principio Y algo que no se sabe mucho Es que es la segunda industria Más contaminante del mundo O sea, después del petróleo Del combustible fósil Está la industria de la moda Y es responsable del 10% De las emisiones De estos gases contaminantes Que producen el cambio climático Que ya charlamos en tantas oportunidades Y también contamina muchísimo También el agua Como el 20% De las aguas residuales O sea, de las aguas usadas Y contaminadas Tiene que ver con La industria de la moda De hecho, contamina más Que los viajes en avión Es como algo que súper contamina Como para tenerlo ahí ¡Wow! Sí, sí Es como un flashy Que no se sabe tanto No se sabe O sea, como el fast fashion Que ahora vamos a hablar Un poco de qué es Pero no de qué es posta Que tiene tanto, tanto impacto Y para entender un poco Por qué Nos vamos a ver A dónde empieza La producción de la moda En realidad De dónde sale La materia prima De qué está hecha la ropa Bueno, primero Esto en general Son las mayores fuentes De contaminación De los océanos Y los ríos Pero es muy barato O sea, es muy barato El poliéster Y por eso se usa muchísimo Y después Y después El segundo Tiene que ver con el algodón Esa misma cantidad Un gramo de algodón Duele más que comprar Es un jim caro Y otra cosa que no se habla tanto Pero que también Bueno, la mayoría Son las cosas que nos gustan Y algo que no se usa Y es muy barato Y es muy barato Y también está bueno En India En China En China O también en Buenos Aires O sea, no es que Tampoco hay que irnos muy lejos Donde las condiciones laborales La ex primera dama Tenía talleres clandestinos Juliana Aguada Es que sí O sea, la mayoría De las grandes marcas Tienen talleres clandestinos Y un hecho muy conocido Que un poco puso En la mesa del debate Esto de los talleres clandestinos Y que dio lugar también A la semana De la revolución de la moda Que es más o menos en abril Fue el derrumbe de Bangladesh En 2013 Hace ya 7 años En donde se derrumbó Una fábrica textil De 8 pisos Ahí en Bangladesh Y murieron 1130 personas Más o menos Y los trabajadores Habían denunciado Que estaba en mal estado El piso Hicieron una huelga Los obligaron a volver Al edificio Y se terminó derrumbando Terminaron muriendo Un montón de personas Y, oh casualidad Bangladesh Hoy en día Es el país Más contaminado del mundo Hay 100.000 personas Que mueren Por calidad del aire al año Y básicamente Todo su PBI O sea, toda su Toda su economía Se sigue basando En la producción De industria textil Con talleres clandestinos Y con este tipo de manejos A los trabajadores Algo lograron igual Porque se hizo muy conocido Este derrumbe Pero igualmente Sigue como bastante Complicada ahí la cosa Igual no es que Toda la moda Es igual Cuando decís clandestinos Decís Trabajo esclavo Ese sistema De camas calientes Personas que no Tienen que ir a descanso Todo eso Claro O sea, es que están Muchísimas más O sea, no están Solo 8 horas Están muchísimas más Se les paga muy poquito Y en general Son las grandes marcas Tipo H&M O sea, ese tipo de marcas Suelen tener sus talleres En lugares como Bangladesh O sea, no en los lugares Donde están realmente Pero igual no es que Toda la moda es igual Vamos a separarla un poco Está por un lado Lo que se conoce Como fast fashion Que tiene que ver Con producir En una velocidad Extrema prendas A un precio Que es más bajo Pero genera Que se compren O sea, estimulan A que se compren En cantidad El consumismo Y justamente Se usa mucho En los talleres clandestinos Y después está Otro tipo de moda Digamos Que es el slow fashion Que sería como moda lenta La traducción O una moda No sé cómo decirlo En español Que sería como una filosofía Del consumo más responsable Que promueven Desde muchas marcas Que en general Son marcas más chiquitas Pero también Algunas grandes Que se están sumando Que se comprometen A mantener estándares éticos Ambientales Y sociales Entonces Hay como ya Una nueva forma De ver a la moda O de producir O de lo que sea De a la moda Que está empezando a cambiar Pero también Lo que es interesante Es que la producción De moda en general Se duplicó Entre el 2000 Y el 2014 O sea, cada vez Se produce más cantidad De ropa Y hay otro dato De la ONU Que es un flash Que no sé cómo lo calcula La verdad Pero lo que dicen Es que el 40% De la ropa Que se compra En general No se termina usando Ni una vez Se usa una vez Y queda ahí En el armario Se tira O sea, como que La verdad es que sí O sea, a todas nos pasó Que nos compramos Un montón de cosas Que ni siquiera usamos ¿Por qué es eso? O sea, más allá de que A veces es porque es barato Entonces, bueno No lo pensamos mucho Pero nos falta como Entender un poco Qué tuvo que pasar Para que esa prenda Y hasta dónde está Y por qué estoy haciendo Esta columna ahora En realidad Vamos a pedirle Perdón al ambiente Yo la iba a hacer El miércoles pasado Porque el viernes Era el Black Friday Entonces se llegaba El momento En donde todo el mundo Se compra cosas innecesarias Solamente porque es más barato Y empecé a investigar Porque El Black Friday además Es como Tiene ahí una Es medio una estafa De que le suben el precio Y entonces le bajan el 20% Y es el mismo precio Que tenía antes Claro Y caemos como unos boludes En eso todo Sí, exactamente Y el Black Friday Es una tradición Que claramente empieza En Estados Unidos Que se fue expandiendo Y consiste en que En el cuarto viernes De noviembre Eso, se hacen descuentos En general pasa igual Lo que dijo Male De que se suben los precios Y después uno compra Pero termina gastando lo mismo Que es por el Día de Gracias Que si dieron Friends O alguna de ese tipo de series Se re festeja en Estados Unidos Que originalmente era Cuando se le daba Gracias a Dios Por las cosechas de ese año Y rezar por las cosechas Del año que viene Hoy en día No tiene que ver con El día también tenía que ver Con matanza De pueblos originarios De allá Colonialismo Todo un espanto Y todos los pavos Que mueren En estas fechas Les mando los chocés Sí No está tan bueno El origen del Black Friday ¿Por qué se llama Black Friday? Es porque las empresas Que estaban en quiebra Cuando les da negativo El número Está en rojo Y cuando ya está positivo Les da en negro Entonces Lo que salió a pasar mucho Es que la gente Consumía tanto Que los números De las empresas De estar negativo Y de casi estar en quiebra Les iba bárbaro Después del Black Friday De ese famoso día viernes Que la gente Volvía loca Para ir a comprar Esa es porque se llama así Que fue el viernes pasado Y era un poco Como la excusa Para poder charlar Un poco de este tema Y es Bueno ¿Qué se puede hacer? Vieron que siempre Cuando hablamos de Bueno ¿Y qué puedo hacer yo Para contribuir al ambiente? O para tener una mejor relación Etcétera Y siempre hablamos de comida Y nos olvidamos un poco también De este tema de la ropa Que en realidad Hay bastantes Si por ejemplo Sos una empresa O tenés una marca La cosa es usar materia prima Que sea más sustentable Por ejemplo Poliéster que sea reciclable Que hablamos antes En general no se degrada Entonces queda como el plástico Que termina quedándose Por miles y miles de años Usar algodón que sea orgánico O sea No usar diferentes químicos Para producirlo O también Que esté tejido por cooperativas Porque si vos me decís Bueno le estoy comprando Un algodón que no es orgánico Pero está tejido por Una cooperativa Como me dijo Un oyente Que trabaja con todos Materiales orgánicos Que le compra Una cooperativa de Chaco Bueno Poder darle trabajo Y saber realmente De dónde viene este algodón Y que no viene de India De trabajadores explotados Y también Una oyente me contaba Que usa fibras naturales Porque justamente Se biodegradan Y que también El tenido Es todo un tema Y ella lo que hace Es tener con yerba mate Y escuchen este Tiñe la ropa Con semillas de palta No sería yo La más indicada Para contar Cómo es ese proceso Pero es un flash Que con semillas de palta También Se puede hasta Tenir la ropa Así que nada Está buenísimo Y después Sí A nivel individual Digo es Primero no comprar de más O sea Es muy fácil el primer punto Ni siquiera es comprar Al otro En todos los ámbitos De la vida además No solo No solo en la ropa Claro Total Pero ahora Ahora es muy fácil De chequear Todo eso Bueno Las chicas De WTTJ Ahora que no digas Que se dio mal Con varias marcas Bueno La Coneja también Trabajando con cooperativas Buscando otra manera Inclusive De las marcas del mal Vi que salió Tipo una zapatilla De la marca De las tres líneas Que es Con cero emisión De carbono Todo material reciclado Como que hay unos intentos Por ahí Que si prestás atención Podés elegir mejor Sí Bueno Y después Este que El próximo paso Es el que le va a gustar A Julia Bengolini Que es comprar En lugares vintage O de ropa usada Como el galpón de la moda Que Julia sube un montón De que consigue cosas ahí O sea Comprar ropa usada O si no Que cuando compremos Lo que decía Bismo O sea Tratar de fijarnos Un poco más Si el lugar Donde estamos comprando Trabaja con materiales Éticos En donde te digan Bueno Dónde se fabricó La prenda Cosas seguras Que no tiene Trabajadores explotados Atrás Lo que pasa es que Es muy enloquecedor Porque ya Yo toda mi vida Modista Tela de 11 Cuando pude viajar Nivel Chile Uruguay Entrar a H&M Y a Forever 21 Marcas del mal Pero que de repente Encuentres un abrigo En tu talle Por un precio Accesible O sea Me querían cobrar Una campera Hecha acá En Lecol 20 lucas El año pasado Cuando conseguís Por No sé Tres lucas Al cambio Una campera Reabrigada De estas marcas Entonces Hay personas A las que se nos pone difícil Suerte que acá No hay esas marcas Pero yo también Ahora tengo cosas Que no uso Porque me compré Porque de repente Me entraba Y entendí Como la gente Se vuelve loca Por la ropa Pero También es muy difícil Tipo con el tema De los talles Los precios Que le ponen Y que te obliguen A comprar otra cosa Es lo mismo Que la comida En el sentido De hacer un cambio En tu vida Que tiene que ver Con una costumbre Y con una creencia Y con una cultura O sea Es el mismo grado De dificultad Es difícil No, pero acá No hay en mi talle ropa Acá yo no encuentro Una campera ¿Entendés? De abrigo Sí, eso es un poco Sí, eso es otro tema Es otra Claro, es como que Encima la gente Que no tiene talles La arrojan A esas marcas Que pueden producir En cantidad talles ¿Entendés? Consigo otras cosas Pero digo Una campera Que te abrigue La verdad es difícil Conseguir acá Entonces bueno Qué porquería Este mundo Sí, igual En general Las nuevas marcas Capaz más chiquitas Que están como creciendo O sea, son marcas Que también tienen que ver Con no solo El criterio ambiental Y social Sino también con Bueno, diversidad de talles O sea, me parece Que son todas cosas Que un poco Van de la mano Y tienen que ver Con la misma filosofía Igual sí, obvio Siempre hablamos de que O sea, yo le estoy hablando A la gente que tiene el privilegio Primero de elegir Qué comprar Y también O sea, con todo lo que eso conlleva ¿No? Pero sí Es algo interesante Y después también está el tema De reciclar nuestra propia ropa O sea, yo uso un montón de ropa Que usaba mi mamá Cuando era chiquita Y que también está buenísimo Y es algo que se puede hacer Que va un poco de la mano Con lo que estamos hablando Y bueno, ya para cerrar Niki Niki, una consulta Porque tenemos tipo Bueno, la salada ¿No? Que es un lugar donde mucha gente Del país Compra ropa Porque son precios Ridículos Al lado de los caros De otro lado Ridículamente bajos Y de ahí también Se vende ropa En las provincias Toda esa ropa de ahí Que mucha es imitación En general Es inchequeable ¿No? Es medio talleres Clandestinos Y esto Y sí Tiene que ver un poco Con el trabajo O sea, trabajo Que no está registrado En Argentina Que es eso O sea, no es la culpa De esa gente Esa gente Necesita trabajar de algo ¿No? Claro, obvio Pero digo Es como un mercado De textil muy grande Sí, de hecho Está cerca del riachuelo Que el riachuelo Está súper contaminado Y tiene gran parte Que ver con la salada Y con toda esa onda Así que sí Sí, sí, sí Y bueno Si les interesa el tema Hay un documental en Netflix Que se llama The True Cost Que es como el real costo De la moda Como el Cuando te compras algo Por un dólar Que está re contento Re contenta Pero bueno Te muestra un poco Todo lo que hay detrás Para verlo un poco Con los ojos Que a veces queda más Que solamente escucharlo Así que si les interesa También pueden escuchar eso Muy bien Bueno, muchas gracias Muchas gracias Niki Becker Siempre con la posta Con la dura Pero con la verdad Y hasta el miércoles que viene Hasta el miércoles que viene F FURIA Bebé Zonajeros De plomo Eso Bien Es el mejor El mejor momento del programa Los mensajes ¿Cómo se largó la lluvia, chiquis? Ay, sí Lo mejor del mate Ayurvédico Es que se puede tomar En cualquier momento del día Y me estoy tomando Un mate ayurvédico Lo que para la gente Es mate de hierbas Mate de yuyo ¿Cuál es algo de hierba Digamos Una hierba común Orgánica Todo Pero hierba común De hierba común Dani Dos dedos Nada más Es orgánica Por supuesto Bien Escribe Data dura Maya Te quiero decir Malena Que estoy muy orgullosa De vos Y muy conmovida Porque Es un montón Para vos Todo lo que estás haciendo La verdad Porque vos sos pucho Y café Sos Sí, pero Lo único que sería Lo único que sería mucho De verdad en mi vida Es dejar el pucho Lo único que sería mucho Es dejar el pucho Habías podido Ya vas a poder Pero digo Igual Para tú Sí, pero para Como es Malena Que esté Con los yuyo Ya es un montón Y porque me da secta También Pero no importa Estoy bien Continuemos Escribe Data dura Male dice Debe ser trap Haciendo referencia A como presentó Mal el tema De El tema anterior El tema de Casu Es una mezcla De varias cosas Acá Abril Comenta Que vio El logo Que recomendaba Niki De True Cost Dice Que muestra Todo el nuestro textil Como contaminante Y hay varias Amigas Ollenta del programa Que tienen Emprendimientos De ropa Amigables Con el planeta Por ejemplo Enebra Que nos manda Fotitos de lo que hace También Que había por acá Cazadora Vintage Dice Somos miles De tiendas De tiendas Vintage Y Secondhand Aguanta este modo De vida Muerte Alfa Fashion Yo estuve comprando Vintage Esta cuarentena Por Instagram La verdad Que sí ¿Qué te compras? Pelotudez Es que para el caso Es lo mismo Pero como es vintage No contaminé Danila Perfecto ¿Entendés? Así que ahora Todo vintage Para consumir Sin culpa Bueno ¿Qué más? Escribe Nera Punto Textil Dice En pandemia Arme un proyecto laboral De tintes naturales Todo orgánico Menos algodón Que es un gran viaje Porque es muy caro Comprarlo para vender Claro También es todo difícil Nosotros Son charlas Que tenemos Para pensar las cosas No es que vamos a ir Ahora con un patrullero Y un revólver A ver cómo hiciste La remesa De la juventud En este país de mierda En el que vivimos No vamos a estar Cancelándote Porque tu algodón Es sintético Por favor Son charlas ¿Qué más? Acá Ollenta dice Male me coparía Que des clases de inglés Tiradata ¿Cómo voy a dar clases de inglés? Pero son loques No, no Mismalena 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 No, no, no Yo me estoy quedando ciega Y es por el celular No caben dudas Bueno, ¿qué más? Yo me estoy quedando sorda Con este método Con el que me estoy comunicando Con ustedes hoy Bueno, calmate Que no es nuestra culpa No te hicimos nada Virja Pero no tengo con quién quejar ¿Me entienden? Es muy difícil No tener a quien echar la culpa Que sea persona Y que yo pueda ofender Es muy duro ¿Sabés qué? El nivel de imbricación Que tenemos Con la vida de la otra No sé qué quiere decir Imbricación Y no tengo miedo En decir que no lo sé Estamos demasiado conectadas Si vos estás del orto Es acá Si estás bien Es acá Estamos demasiado conectadas Es demasiado Esto no deja de ser un show Esto es un show Bimbo Estamos haciendo un show Es un show A ver Acá mucha gente pidiendo Que des clases de inglés ¿Por qué están en pedo? ¿Qué les pasa? Que ahora quieren que des clases de inglés Para joder las bolas Hablan Hablan porque Hagan de cuenta Porque es gratis Hagan de cuenta Que contamina Lo que dicen Porque la verdad Cancelada Cosa que para No es un ramal Lo que tomé Me pasé una parada Nada más Es una cosa Obviamente que es parte De una situación de salud Pero había unos blogs En un momento Y una cosa que era como Está bien Te pasa lo que te pasa Pero sos una Pero querés que todo el mundo Que todas mueran El tweet Claro El tweet incluso dice Siempre fan de molestar A las anas y las mías Que en esa época Muchos de los oyentes recordarán Las anas y las mías Eran blogs que te enseñaban A hacer anoréxica Y bulímica Y eran blogs Que Que eran Esan influencers Influencers de la muerte Influencers de la muerte De esa época Y Y eran graciosísimas Porque realmente Era como una secta Y les hablaban A las diosas De las anas Y las mías Y las diosas eran Anas y mías Y era una demencia total Y una locura total Que disculpame Pero La voy a gastar En el 2007 Y las voy a gastar ahora Porque Era una secta Y De este tema Vamos a hablar En el próximo bloque Así que quédense Sectas Mi nueva columna Más mensajes Dani Me encanta Acá escribe Más le hizo ese chiste Igual me reí Y pero No es que el punto No es que Más le No hables en serio Igual Porque yo no estoy Hablando en serio Desde que empezó el programa Como una decisión política Pero yo también Era anoréxica Así que Vengan a chuparse esta vagina Todos Pará ¿Por qué Desde que empezó el programa Pasó algo hoy Por los Bueno Sí Porque Porque me enteré Me enteré cuando ya había pasado Que había sido cancelada Por un tweet de la anorexia Que decía Justamente estos Siempre fan de bardear A las anas Y las mías Y Y Y me enteré tarde Me enteré cuando ya había pasado Igual Entonces Surfé la ola Como una campeona Pero Yo viste que A mí No, no, no digo de hablar en serio Pero para mí Hay una diferencia Entre una persona Que lo padece Sí, una pelotuda Que además de padecerlo Quiere llevar a todas a la muerte No Es No Son dos cosas Es una enfermedad Sí Hay personas enfermas Que son pelotudas También Disculpame que te diga Son caretas Que se ríen De las personas alcohólicas Y la anorexia Se rasgan las vestiduras También También Eso también sucede Y de las gordas Y ¿Cómo? Y de las gordas O sea Lo peor que les puede pasar Es como la O sea Obviamente Es el pasado En que Es una enfermedad O un trastorno Pero Yo me acuerdo De esos vlogs Donde los chistes Sobre gordas Y lo peor que era Era ser gorda Y como Eso es lo que yo digo En el tweet Porque era lo que más Les molestaba Y era No solo lo que más Les molestaba Era Digo Era Les enseñaban incluso A No solo A dejar de comer Sino A mutilarse Y a cortarse O sea Eran un montón de cosas Mucho más heavy Y mucho más deep web De lo que sucede ahora Ahora que lo pienso Una red y web No Y además que no todas Eran una piba De 15 años Mucha tenía De usuario Ana Diosa 95 Y era un señor Perverso Que quería entrar En el mundo De las pibitas Sí A muchas cosas Pero 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 Está mal Reírse de enfermedades Sí A veces me voy a reír De enfermedades También Bueno Más ¿Qué dice? Ah Sí Tenemos que cerrar Porque estrenamos columna Vamos y venimos Furia Bebé Nunca más Dormirás siesta Eso Me gusta Me gusta esta cortina Muy buena la cortina Que está en el video Se termina Te baja de una trompada Pero está bien para este día Está bien para este día He tomado la decisión De hacer una columna Sobre sectas Con la dificultad Que esto conlleva Porque yo sé De muchas sectas Que aún están en funcionamiento Y si yo digo acá Que son sectas Aparezco muerta En un charco O Denunciada Por la cienciología Como sucedió Hace tres años Entonces Absolutamente Opa Es un poco fuerte La cortina Sí Absolutamente Vos sabés que sí Así que Después Mirá Ahora que me se ve Con las anas Y las mías La próxima entrega Va a ser de las anas Y las mías Pero la de hoy Es de una secta De San Justo Ahí me tenés Porque seguro que estuvo Mi mamá metida Y yo también Así que me encanta Ya que sea San Justo Me da la vida Trama de violación Robo De chicos Todo un desastre Esclavos Todo lo que está mal Y en el día de hoy Una perlita Porque la líder Era una señora ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Que también podemos ser Unas muy buenas Malas Sí Tía Eva Era la líder De la secta Una buena La tía Eva Una copita menstrual Tía Eva Sí Y les quiero Y después les voy a decir Después no Ahora mismo googleen Porque tenían una iglesia Con un altar Que era De De una película De Argento Es directamente Esta iglesia Es Suspiria De Darío Argento Así que Está bueno que aclares Darío Argento Porque ya hay gente Que estaba pensando en Pepe Argento No hay toda una conversación No hay toda una conversación Entren a Busquen tía Eva En google Que les va a salir La iglesia esta Bueno Esto es último momento Los allanamientos Y la ola de arrestos Es Suceden desde mayo Del 2019 Pero Finalmente Encontraron algo En este insólito Culto bíblico Liderado por Eva Pereira Que despojaba A sus seguidores De todas sus pertenencias Como siempre Para obligarlos Escucha esto A vender pan Ah esto es último momento En serio Si Los obligaban a vender pan Y a castrarlos espiritualmente A vender que cosa? Pan Danila Todos panaderos Perfecto Tras la denuncia De una De una nueva víctima El fiscal Santiago Markevich Ordenó Una nueva serie De procedimientos En varios puntos Del país Porque parece que La tía Eva Tenía bastantes sucursales La iglesia Era conocida Como Filadelfia Exactamente El altar El altar se llamaba Templo Filadelfia En San Justo Allanado por segunda vez Entre ayer y hoy No me acuerdo La cuestión La cuestión es que El fiscal De la matanza Patricia Ocho Ordenó que la arresten En mayo A la señora Justo De 74 años En San Justo En ese entonces Estaba sentada Frente a la mesa De su casa En la calle Tal No importa El domicilio fiscal Y ella estaba Registrada En la FIP Como panadera Pero no hacía pan Pero la FIP Era panadera Su casa Era el templo Ella vivía En ese templo Que se llama Filadelfia Y también estaba Inscripto Como culto Como registro De cultos Estaba en el registro De cultos Viste que esas cosas Existen Acá que es legal Tener todo tipo De cultos Y se anunciaba A ella misma Como profeta Y como sierva De Dios Profeta Bárbaro La pensionada Líder Ya es buenísimo Que digan La pensionada Líder De una secta La captación En general Comenzaba Cuando eran Menores de edad Ella agarraba Ya nenitos Y les metía Las ideas En la cabeza Para que Claro La coerción Duraba décadas O sea Todos los fieles De la tía Eva Se robaban nenes Y los anotaban A nombre de las mujeres De organización Hola ¿Qué pasa? Ah es un hola No puedo creerlo Esto es muy bimbo Lo que voy a decir Ahora Pero es para sospechar A ver Eva Para no tener Tarjetas de crédito O cuentas bancarias A su nombre Vivía en cierto lujo Que no se explicaba Pero no tenía Ningún tipo De cuenta bancaria Ni ningún De crédito Same Muy virginita Pero había Acá te caga Porque había comprado Una casa Tenía CBU No tenía CBU Pero había comprado Una casa en el country La vaquerencia La vaquerencia De San Miguel del Monte Tenía establos De quitación La tía Eva Y un campo de golf Todo sin tarjetas De crédito Danila Una genia Esa todo cash Todo cash Y un medio millón de dólares Salía a la casa De la tía Eva Que le descubrieron Por supuesto Ella decía Que vivía en el templo Pero vivía en esta mansión Sus víctimas Declararon en la justicia Que Hablaron de una teología Forme retorcida No sé qué es Forme retorcida Una versión cristiana Del tormento absoluto Centrada en el Antiguo Testamento Con matrimonios forzados Entre fieles Tras supuestas visiones Divinas de Eva O sea, Eva decía Vos te casás con este Porque así lo veo yo Claro Guau El culto también tenía Un campo en las afueras De Miramar Llamado El Descanso Para Y muy irónico el nombre Porque ahí en el campo Es donde supuestamente Castigaban Y reprogramaban A los seguidores rebeldes Con golpizas Privaciones Humillados bajo azotes Y régimen de hambre Ah, ¿podés contar el menú? Que yo lo tengo acá Y no se puede creer Lo tengo acá Eh, ¿su dieta era mate Y torta frita Una vez al día? Pará, eran tres a las mujeres Y cinco a los varones Hija de puta Hija de puta A los hombres Más porque eran hombres Y necesitan más Mate y torta frita Muy ayurvédico Pero lo peor de todo Quizás no era la comida Eh, dice otra víctima Que declaró En el templo de Centenera Se hacían reuniones De al menos 20 hombres Una vez por semana Se apagaban las luces Se ponía música de alabanza En ese momento Eva decía Hola No, no decía Hola chiqui El hombre a lo largo De la historia bíblica Pegó contra Dios Con mujeres Por su fuerza viril natural Todos debíamos danzar Y cuando el Espíritu Santo Se ponía dentro de Eva Empezaban a rozar Los cuerpos de todos Hasta que nos hacían eyacular Era lo que se llama El famoso ¿Cómo se llama? El bucaque Bimbo Es más este Más que bucaque Es un Un gangbang Como un gangbang Pero con ellos Ellos se tenían que rozar Los hombres Es una orgía de chotas eso No tiene nombre científico Era una orgía de chotas Que Eva llamaba Castración espiritual Qué poder la tía Eva La verdad Para manejar a 30 hombres De nudos Uno no pudiendo convencer A un pelotudo Que te vaya a buscar En la salida de la facultad O algo así Y esta los hacía eyacular En círculo Y comer tota frita Dios mío Qué mujer Una ídola La verdad La línea del programa Una ídola Por favor La línea del programa La línea La línea editorial Estamos condenando Estamos condenando Todo esto En otra circunstan En el templo de Filadelfia Un hombre de 30 años Fue encontrado Semidesnudo Llorando en el piso Abrazado una biblia Que no se atrevía a soltar No, completamente traumatizada A esta persona Los delitos importados Fueron varios Lavado de dinero Reducción Siempre lo mismo Las sectas Siempre Mismas Delitos Lavado de dinero Reducción Contra la servidumbre Delitos Contra la identidad sexual Había dos otras líderes Ah, todas Esta película La puta que me parió Cagando de un pino Divina Luz Pereira La hermana de Adriana del Valle Carranza No, no salta La concha de su madre Se llamaron así O se pusieron Manantial Y todos esos nombres Pero Ambas fallecieron Más sospechoso Bueno, sí Fallecieron Las mató de ella Déjame joder Eva fue presa Pero lo cierto es que Al menos para la justicia Nunca se rindió Hay una foto de Eva Que realmente Es una señora De la esquina El fiscal Markevich Ordenaron Una nueva serie De procedimientos 19 órdenes De allanamiento Detenciones Bueno, agarraron Un montón de personas Es medio mazón La estética Del templo Es horrendo Parece que también Se cree que Las operaciones Del templo Filadelfia Llegaban hasta Paraguay Y Brasil El jefe De la panadería De Bahía Blanca De la secta Ubicada en la calle Resoro Un particular Foco De explotación Laboral Fue señalado Como el presunto Jefe de la rama Brasileña Del templo Filadelfia Bueno Wow A ver qué más Las líderes Son fantásticas La decoración La decoración La decoración Del templo Muy arriba No, no, no Pero que robaran Niños ¿Entendés? O sea, niños Desaparecidos Que por ahí Los tocó De la familia Y se los anotaban A nombre de María del Valle Estas Estas Se los anotaban Al nombre de ellas De ellas tres De la De la Pereira Y Adriana Lo robaban Y decían Este es mi hijo Perdí el documento Ahora es mío Bueno Y también Bueno, también Se violaban gente Y le sacaban los bebés Y Y se quedaban con los chicos O sea, todo Una Una seguidilla De hechos bochornosos Sin lugar a dudas Esto por qué Hay que contarlo Y es importante ¿Por qué? Porque la gente piensa ¿Qué te importa? Están ahí ellos Juntos en una rondita Haciendo sus cositas No, no, no Sí, joden Termina jodiendo A alguien O sea, no es un capricho De que nosotros Queremos romperle Las bolas a la gente Las sectas Siempre terminan mal Pero esta bolsa Siempre termina bien Hubo un suicidio Porque a uno de los Uno Me encanta este Hice un cierre Intentro de Bimbo Y me lo cagaste Perdón No sabía que era el cierre Porque es nueva la columna Pero a partir de ahora Ese va a ser el cierre Déjenla que haga el cierre Y un separador Un mal separador Sí, esto ya lo vamos Practicando No, lo vamos practicando Pero si tenés un dato Más decilo No, que un miembro De la comunidad Que salió O sea, dijo que era gay Lo torturaron Le tiraron a una abuelada Lo raparon a la fuerza Lo hostigaron Y finalmente se suicidó O sea, el nivel de Sí, o sea, no es Dejen a esta gente en paz Es muy heavy todo Y es noticia Esto es agenda Muy bien, Malena Ya saben Porque también la gente me manda Ya me está mandando la gente Porque ya sabía que iba a ser esta columna Un montón de sectas Y no puedo hablar de sectas Que están ahora existiendo Porque me mandan a matar No son joda Entonces vamos a hablar De sectas desbaratadas Que ya no existen Porque no tengo ganas de Lola No tengo ganas de Lola No tengo ganas de decir No, mi tía Está en yoga argentina En yoga de Buenos Aires Hace 20 años Y no habla con nadie Pero ella está re bien No tengo ganas De tener esas discusiones No, no se puede incluir Nada nuevo a esta altura del año También Exactamente Nada nuevo No voy a discutir Que si esto es una secta No es una secta Vamos con sectas comprobadas A partir de ahora Hasta fin de año Bueno, chiquis Separador ¿Qué dice la Genchi Antes de irnos unos mensajitos? Danis Muy buena la columna Male, me encantó Escribe Iris Male, te apoyamos totalmente Aparte ¿Qué hacen los municipios En cuanto a controles De los negocios Por la zona? Cuidado Cuidado Male, te amo Dice Es la sección ideal Para este día La verdad que sí Ollente dice Me llamo María del Valle Bueno, un bajón Guau Dice Todo muy Nuestra parte de la noche ¿Qué es nuestra parte de la noche? ¿Será una peli? No, 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 no Una peli Un libro Ok Fan de Male Dice la mejor columna De Nano Te amo Fue muy mala Chicos Pero va a mejorar Fue muy buena Fue muy buena Bueno, está bien Fue muy buena Fue una película Bien Fue baratando sectas Ollentina dice Nano, escribite la peli De la tía Eva Ya mismo Ya mismo Ya mismo Es mi sueño Muchos sueños Por cumplir Que no se van a suceder Pero qué bueno Se sueña Qué más Tía Eva Los rozaba Dice No se rozaban entre ellos Era la vez que aprovechaba Para meter mano Bueno Y si Eh La verdad que Que es fuerte la imagen Pero Escribe columna de sectas Al fin Al fin Gracias Male Soy el colectivo Data de sectas Please Era necesario Esto hace mucho Gracias por ponerte en peligro Para entretenernos La verdad que sí chicos Y gracias por apreciar Que pongo mi vida en riesgo Matu sabe muy bien Matu me decía Hay columna de sectas Y yo le dije No tengo miedo Tengo miedo de morir Pero yo ya no tengo más miedo Un poco sí Continuemos Escribe nuestra parte de la noche Y dice Soy un libro De Mariana Enríquez Es la última novela De Mariana Enríquez Ay perdón Perdón Tengo muy poco Tengo muy poco Mariana Enríquez Me tengo que poner Al tono Con esta señora ¿Qué es la última novela? Nuestra parte de la noche Es la última novela De la señora Mariana Enríquez ¿Y es de sectas? ¿Es de sectas? Algo de esto tiene que ver Porque hay 425 mensajes Que dicen esto Bien la voy a leer El libro de las sectas Recomienda acá Cabote y te amo De Mariana Enríquez Sí El libro de las sectas Ah Mariana Enríquez Habla mucho de sectas No sé Pero parece que en este libro Nuestra parte de la noche Es como It's about that Ah bueno Bueno Qué bien Lo voy a releer Porque saben que es mi tema De Pre-Diversions Y esa es increíble Te mando un beso Juan Te llamo aparentemente Dice la partida Ah pará que me están dando data Acá Mariana Enríquez Es la secta Me dicen O sea que hay que leer Hay que leer más No obvio A mí me la recomendaron Mil veces Pero viste Como es la vida Que al final Nunca llegás a leer Pero bueno Mirá Acá me dice Juan Cabote Que después me va a mandar Una clase que dio En Drive Sobre sectas Que después me la mando Yo te la mando En Drive Un Drive Un buen Drive Un buen Drive Bueno chiquis Hasta mañana Todes Chao